Hola, soy Luis Fe, y hoy quiero hablarte de la educación como herramienta contra el abandono. Muchas veces la gente se crea unas expectativas muy altas o piensa que sabe tener un perro, adquiriendo un cachorro por lo general demasiado joven, error garrafal. Y el primer día, todo es novedad, ilusión, pero en poco tiempo la realidad puede tornarse estresante e incontrolable, desembocando en castigo injustificado, regalando al perro o peor aún, abandonándolo. Hay personas que abandonan animales en parques o a la salida de escuelas esperando que algún buen samaritano se haga cargo de ellos. Educar a un perro es muy fácil, siempre y cuando tengas el asesoramiento adecuado y la disposición a aprender. Tener la oportunidad de obtener un cachorro con más de 4 meses de edad, que ha tenido una correcta impronta y socialización, que sepa dónde evacuar e incluso algunos comandos básicos, aumentará notoriamente las probabilidades de tener éxito y no abandonarlo. Te amará igual que si lo adquieres más pequeño y seguro te entenderá mucho más.